En muy resumidas cuentas, yo creé una compañía que se llama OfficeNet, que es muy aburrida, se dedica a vender clips. Lo que hacemos es vender productos de oficina a través de internet y del teléfono y entregarlo a empresas al día siguiente en Argentina. Llegué a ser emprendedor porque cuando estaba estudiando a mí me gustaban hacer muchas cosas. Me hubiera gustado ser ingeniero, me hubiera gustado ser doctor, me hubiera gustado ser biólogo. Había infinitas cosas que me gustaban y me costó mucho elegir a cuál dedicarme. Terminé estudiando economía y después me dediqué a ser emprendedor porque encontré que ese era el camino donde muchas de mis múltiples vocaciones podían ser puestas en juego de diferentes maneras. Cuando tenía 24 años tuve la idea que llevó a la construcción de OfficeNet. Eso que ven en la pantalla es una servilleta en un restaurante de muy poca monta en Buenos Aires donde estaba con uno de mis mejores amigos, Andy Freire, y tuvimos la idea que dio el origen a esta empresa. Cuando terminamos de comer yo corté el pedazo, me lo llevé en el bolsillo y quedó así inmortalizado en el nacimiento de OfficeNet. Teníamos solo 24 años, no teníamos nada de experiencia, pero tuvimos una idea que creíamos que tenía sentido y nos tiramos de cabeza, renunciamos a nuestros trabajos para tratar de construir esa compañía. La compañía anduvo bien y cuando fuimos exitosos en Argentina hicimos quizá la cosa más delirante que una empresa argentina a la que le va bien puede llegar a ser, que es ir a Brasil. Siempre hago el chiste de que nosotros nos metimos a Brasil por error. No porque fuera una decisión equivocada, sino porque los argentinos no tenemos la menor idea de lo que es Brasil. Yo no sé si los chilenos lo saben. Brasil es un país colosalmente grande, disparatadamente grande, en el cual, munidos de toda nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento juvenil, nos metimos a tratar de construir también una empresa allí. Pero de lo que voy a hablarles no es de mí ni de mi compañía, sino de algo que creo que puede ser más interesante para ustedes. No sé cuántos de la audiencia serán emprendedores o les interesarán temas de emprendimiento. Pero yo, por alguna razón, será tal vez por la compañía que fundé o por el blog del que Paolo les hablaba, que se llama Riesgo y Recompensa, donde escribo de muchos de estos temas. Por alguna de estas razones, pero se me acercan muchos emprendedores buscando mentoreo, buscando ver si puedo ayudarlos, puedo orientarlos. Muchas personas que quieren emprender. Y entre las personas que dicen que quieren emprender pero no emprenden, yo encuentro repetidamente que aparecen tres grandes mentiras. Y es de esas tres grandes mentiras que quiero hablar en la primera parte de esta charla. Es un tema específico de emprendimiento, pero los que no sean emprendedores, acompáñenme que créanme que después vuelve a tener sentido incluso para los que no se dedican a esto. Voy a hablarles brevemente de las tres grandes mentiras. La primera gran mentira que aparece cuando me ven personas que quieren ser emprendedoras es los que dicen, yo no emprendo porque no tengo ninguna idea. Y para mí eso es mentira. Para emprender, como OfficeNet lo demuestra, no hace falta tener ninguna idea brillante. Y OfficeNet no es una idea brillante. Hace falta sí tener alguna idea que tenga cierto sentido, pero la idealización de cuán trascendente tiene que ser, cuán brillante tiene que ser una idea es una falacia. Y hay una frase que encontré un tiempo atrás en internet que me gusta mucho porque creo que grafica bien esto de lo que les estoy hablando. Es un poco irónica, un poco cínica, pero a mí me pareció divertida. Dice, la razón por la cual la gente no ve las oportunidades es porque se parecen mucho al trabajo. En Argentina sucede, me imagino que en Chile no. En definitiva, esto es un poco una broma y un poco en serio. En general, no se trata de tener ideas brillantes, pero casi cualquier idea que tengamos que tenga cierto sentido requiere un montón de trabajo en la implementación, un montón de compromiso, un montón de pasión para construir una empresa y sacarla adelante. Les cuento un ejemplo. Un tiempo atrás se me acercó una persona que trabajaba en una consultora, de estas grandes consultoras internacionales de estrategia. Me pidió desayunar conmigo un lunes a la mañana y cuando nos sentamos me dijo, yo quiero dejar la consultora, estoy cansado de la consultoría y quiero emprender, pero mi problema es que no tengo ninguna idea. Y yo lo miré, a mí en estos casos me gusta desenmascarar estas mentiras siendo provocador, lo miré y le dije, hagamos una cosa, yo te digo lo siguiente, yo no sé qué vas a hacer vos el día de hoy, lo que yo te aseguro es que si vos el resto del día vas por tu vida haciendo lo que pensabas hacer, no te digo que cambies nada de tus planes, si vas por la vida haciendo, caminando con los ojos abiertos, yo te aseguro que al final del día vas a tener tu idea. Él me miró con cara de que estaba hablando en chino y me di cuenta que necesitaba un ejemplo. Y entonces miré a mi alrededor y justo pasaba por la calle un camión de mudanzas. Y le dije, listo, mudanzas, ahí está, ahí tenés tu idea. Mudanzas, en Argentina es un mercado muy poco sofisticado, muy atomizado, de muchas empresas familiares, poco profesionalizadas. Listo, armate una empresa de mudanzas y listo. A esta altura el chico me miraba con cara aterrada pensando dejar su gran consultora internacional para meterse a una mudadora. Y yo le dije, bueno, está bien, te lo reconozco, estoy siendo un poco extremo. Bueno, tal vez, digamos, lo que vos podés hacer es ir el día de hoy con los ojos abiertos y al final del día vas a pasar en limpio alguna idea que hayas tenido. En vez de directamente comprometerte con esa, hacé lo mismo toda la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Cuando llegues al fin de semana vas a tener cinco ideas y vas a elegir la mejor. Pero la realidad es que al final de esta semana vas a tener tu idea y tu razón para no emprender va a haber desaparecido. A esta altura me miraba con una cara de pánico absoluto y supongo que no hace falta que les cuente que todavía cuatro o cinco meses después sigue trabajando en la consultora internacional y pensando que no emprende porque no tiene ninguna idea. La segunda gran mentira, y esta es quizá la más específica del emprendedorismo, tiene que ver con los que dicen, no emprendo porque no tengo la plata y no puedo conseguirla. Yo, para armar OfficeNet, tuve que conseguir un montón de dinero de inversores a una edad muy temprana, siendo muy inexperimentado y junto con mi compañero de ruta, Andy, pudimos conseguirla. Por supuesto fuimos afortunados, no dudo que tuvimos una gran cuota de suerte en haber podido conseguir de inversores una cantidad importante de dinero para crear nuestra empresa. En países como Argentina, como Chile, no es fácil, no abundan los inversores, los mercados de capitales no son gran cosa, no dudo que fuimos afortunados. Pero creo que nuestro ejemplo prueba que cuando se combina que esté una idea que tiene sentido, un equipo comprometido para llevarlo adelante y una oportunidad de mercado, la plata de una manera u otra acaba apareciendo. En general la mayoría de las personas que utilizan esta excusa se agarran de esta mentira de decir, yo no emprendo porque no puedo conseguir la plata, lo hacen sin jamás haber golpeado una puerta. Lo hacen desde el living de su casa. Yo creo que conseguir el dinero para ser emprendedor, para construir una compañía, es trabajoso, requiere un montón de preparación. Nadie que vaya improvisadamente va a poder conseguir dinero de inversores. Pero si uno hace las cosas que hay que hacer, si uno tiene una idea que tenga sentido de nuevo, nada brillante, y es meticuloso y metódico en la preparación de su plan de trabajo, y en el trabajo sobre uno mismo. Piensen que yo conseguí el dinero para Fisnet con 24 años y casi sin experiencia de trabajo. El mayor desafío en ese momento para conseguir dinero no fue convencer a los inversores de que la idea era buena. El mayor desafío fue convencer a los inversores de que Andy y Santi, estos dos chicos de 24 años, eran las personas correctas para fundar esta compañía y llevarla adelante después. Mi experiencia, les decía entonces, es que si uno, digamos, yo no tuve que golpear miles de puertas. Una vez en una charla hace un tiempo atrás, me preguntaron, si no hubieras tenido la suerte de conseguir dinero prácticamente de los primeros inversores que visitaste, ¿hubieras seguido golpeando puertas y puertas y puertas hasta que lo consigas? Y la respuesta cómoda, dado que no me sucedió, es decir, sí, por supuesto. Yo hubiera golpeado hasta la última puerta y hubiera cruzado hasta el último río, a nado, para conseguir el dinero. La realidad es que nunca lo voy a saber. Imagino que lo hubiera hecho. La realidad es que la mayoría de la gente que encuentra en no conseguir el dinero o la razón para no emprender, no ha golpeado prácticamente ninguna puerta y por eso yo lo califico como una segunda mentira. La tercera mentira, y esta sí tiene de nuevo una aplicación más general, no solo al mundo del emprendimiento, tiene que ver con decir, no tengo las habilidades, no estoy preparado, no estoy listo, a veces se le agrega el todavía. Pero cuando logre entrar a la universidad de Bucaramanga, hacer el posgrado en gerenciamiento transversal, en ese momento voy a estar listo para emprender. Y también es una gran mentira. La gran mayoría de los conocimientos que yo necesité para emprender no los aprendí en la universidad. No sé si hay algún docente acá. La universidad sirve para formar tu carácter, sirve para formar tu manera de pensar el mundo, pero no te enseña conocimientos prácticos. Nada de lo que yo tuve que saber hacer lo aprendí en la universidad. Y en general también es una idea sacralizada que las habilidades que hacen falta para llevar un negocio adelante son mágicas, son accesibles solamente unos pocos. También en una charla hace un tiempo me preguntaron si yo creía que las habilidades que hacen falta para emprender son naturales o son adquiridas. Si se puede aprender a ser emprendedor. Y yo pensé un poco la respuesta y dije no, es algo innato. Y hubo como un silencio en la sala porque la respuesta que en realidad todo el mundo espera es que uno diga que se puede aprender, si no uno está dejando... Y lo que yo dije es algo innato, pero es algo con lo que todos nacemos. Yo no conozco a nadie que no haya nacido con lo que hace falta para emprender. Y en realidad creo que los rasgos más importantes que hacen falta tener y que hacen falta aprender para ser emprendedor, si se aprenden en algún momento de la educación formal es en el jardín de infantes. El acto de graduación de un emprendedor es el momento en el que toma la decisión de emprender. Esa es la verdadera graduación. Ahora salgamos un poco del plano estrictamente del emprendimiento a un terreno más general. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que todos nos mentimos a nosotros mismos? Porque en definitiva, esto mismo que yo mirando con un poco de perspectiva veo en estos emprendedores que vienen y me visitan y que tengo la suerte de poder escuchar, es algo que me reconozco a mí mismo haciéndolo y estoy seguro que todos ustedes hacen, todos nos mentimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, ahí yo creo que viene la clave. Y la clave es muy natural. La clave es que todos tenemos miedo. Lo que se esconde detrás de estas tres mentiras son las justificaciones racionales que nosotros nos damos a nosotros mismos para no decir, tengo miedo. El miedo es un mecanismo natural, es adaptativo. A través de los cientos de miles de años que el hombre ha estado en la Tierra, incluso nuestros antecesores, los monos, aprendimos que hay que huir del peligro. Aquellos ancestros nuestros no huían del peligro, se los comía un león y no dejaron descendencia. Por eso, a través de miles de años desarrollamos un mecanismo adaptativo que tiene que ver con alejarnos de aquello que percibimos peligroso. Y tan natural como es tener miedo, es cultural negarlo. Por eso, cuando a mí me dijeron que viniera a hablar a este evento, pero a mí soy un profundo admirador de TED, y cuando me dijeron hablar en un TED, me agarró un miedo terrible. Y dije, ¿qué voy a decir yo en un TED? Yo no tengo ninguna idea que valga la pena contar en un TED. Y enseguida me agarré de la primer mentira. Y después pensé un poco y dije, bueno, no, pero en realidad no hace falta una idea tan brillante. No voy a dar una charla tan buena como la de Mayora Carter. No hace falta. Con cualquier idea que cuentes y que compartas, con candidez y honestidad va a estar bien. Y después no pasé por la parte de no tengo la plata. Por suerte puedo pagar el pasaje en LAN. Pero salte a la tercera mentira. Dije, no tengo las habilidades, no estoy preparado. No soy una persona digna de estar hablando a una audiencia en un evento tipo TED. No soy alguien que podría estar en esa pantalla con esa musiquita que a esta altura ya me encanta. Y me resultó raro empezar mi charla y que no suene la música al principio. Porque eso es una charla TED. Pero en definitiva, yo no estoy a la altura. Y enseguida me reconocí a mí mismo de nuevo, agarrándome de las mismas excusas. Lo único, lo simple, lo que me estaba pasando es que tenía miedo. Y en definitiva, a la conclusión que llegué es que para ser emprendedor, como para hablar en un TED, lo que hace falta es, a ver si se me escapa la palabra, lo que hace falta es ímpetu. Eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es ímpetu. Y en definitiva me di cuenta que de lo que se trata todo esto no es de vencer el miedo. Mucha gente, lo que se esconde detrás de estas mentiras es pensar que uno va a emprender cuando logre sacarse el miedo. Cuando tenga una idea tan brillante que no hay nada que temer. O tenga tanto capital disponible que en el fondo no se corre ningún riesgo financiero. O sea, tenga tales habilidades, esté tan estupendamente preparado que nada pueda fallar. Y eso es mentira. Quizá la moraleja más importante que pueda compartir con ustedes hoy es que no se trata de prepararse para poder vencer el miedo. Yo no les estoy hablando a ustedes acá porque el miedo se me fue. Yo estoy hablando con ustedes acá porque me di cuenta que uno puede hacer las cosas a pesar del miedo. Y en definitiva creo que de lo que se trata, tanto en el mundo del emprendimiento, como en todas las cosas que cada uno encara en la vida cotidiana, es de darse cuenta que de lo que se trata no es de vencerlo al miedo, sino simplemente de aprender a vivir con él. Básicamente no es otra cosa que darse cuenta que lo que hace falta no es tener huevos, sino darnos cuenta que todos podemos ser huevones. Muchas gracias. Aplausos.